Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre la nueva vacuna, la posibilidad de tener esta vacuna para enfrentar el COVID-19 es una muy buena noticia para el pueblo de México, se les va a dar a conocer que ya existe este proyecto para tener la vacuna contra el COVID, contra la pandemia, lo que significa tranquilidad y salud. Es realmente algo excepcional que nos va a ayudar mucho a que se mantenga la esperanza, a que se acabe la incertidumbre, que ya tengamos en el horizonte la posibilidad de una vida mejor, sana, en lo que corresponde a esta pandemia que tanta tristeza, tanta desgracia, tanto dolor ha traído en México y en el mundo. Los formenores, los detalles sobre cómo se va a tener esta vacuna, los van a explicar aquí, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que estuvo muy pendiente del desarrollo de todas las investigaciones que se están haciendo para tener esta vacuna. Desde luego con el respaldo médico-científico del doctor Jorge Alcocer, del doctor Hugo López Gatell y hemos contado también, y esto es muy importante, con el apoyo de la la fundación que preside Carlos Slim. Ya van a explicarles por qué una fundación participa. Y también agradecer al laboratorio y la universidad de Oxford, que han confiado en México. es la suma de voluntades, es la investigación que se llevó a cabo, que está en proceso de una empresa especializada con un centro de investigación serio, la fundación Slim y, en el caso de América Latina, los gobiernos de Argentina y de México. Pero bueno, vamos a que Marcelo Ebrard conduzca, nos dé la palabra a quienes van a intervenir, que dé la palabra a quienes van a exponer y, al final, las preguntas de ustedes. Entonces, Marcelo. Con su permiso, señor presidente, señor secretario, señoras y señores invitados especiales. Señoras y señores, bueno, el día de hoy, con mucho gusto, tengo el honor de compartirles que, como ha informado ya el señor presidente de la República, se ha logrado un acuerdo, cuyos detalles enseguida vamos a conocer, en el acuerdo en el que participan, desde luego, AstraZeneca, aquí está su representante en México, Silvia Varela. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por todo el apoyo, la participación que han tenido, el interés que han tenido. También, desde luego, la Universidad de Oxford, que tiene un acuerdo con el laboratorio que acabo de mencionar. De manera muy destacada, desde luego, la Fundación Slim. Está hoy Carlos Slim con nosotros. Bienvenido, Carlos. Gracias por acompañarnos. Voy a explicar en un momento más por qué es muy destacada la participación de la Fundación y fue tan importante. Y decir, entonces, un acuerdo muy significativo. ¿Por qué? Porque es un acuerdo de producción en México de la vacuna que hoy por hoy, proyecto de vacuna, hoy por hoy, que se considera más avanzado en el mundo, de acuerdo a los estudios clínicos de los que se dispone. Es una vacuna que está en fase 3 y se estima que para el mes de noviembre presentarán los resultados de esa fase 3, la 1 y 2 con resultados muy positivos. La fase 3 se presentará en noviembre a las autoridades regulatorias, en el caso de México, COFEPRIS, para su evaluación y, en su caso, autorización. Por los resultados en la fase 1 y 2, tenemos pleno convencimiento, como muchas otras instituciones y países del mundo, que es una inversión de tiempo, esfuerzo relevante y segura. De manera que, ¿qué es lo que podemos decir? Es decir, hasta el día de hoy México está participando en todas las esfuerzos multilaterales desde aquella resolución que se presentó en Naciones Unidas. COVAX, GAVI, CEPI, OMS, Organización Panamericana de la Salud, en todos los esfuerzos multilaterales México está participando. Como ustedes saben, hay cuatro memorándums de entendimiento para hacer en México protocolos fase 3 de diferentes vacunas. ¿Qué es lo nuevo hoy? Que se llegue a un acuerdo de producción. Primera cosa que hay que tener clara. Entonces, noviembre se presenta a la autoridad regulatoria. En cuanto a la autoridad regulatoria decida autorizarlo, estaríamos en condiciones de iniciar la producción de la vacuna. Ese es el cambio importante. Participan un laboratorio en Argentina, un laboratorio en México, es decir, la cadena de producción es latinoamericana con una transferencia de tecnología. Se va a producir en México y en Argentina. En México se hace el terminado y de México se distribuye América Latina y el Caribe. Es muy importante que el propósito de AstraZeneca, de la Fundación Slim y de la Universidad de Oxford no es el lucro, es garantizar que América Latina tenga acceso a esta vacuna. Y esa misma es la motivación del Gobierno de México y del Gobierno de Argentina. Por eso ayer el Presidente Fernández también hizo este anuncio allá en Buenos Aires. Entonces, producción latinoamericana. ¿Qué número? Bueno, 150 a los 150 millones, por ahora ese es el estimado. ¿Qué es la preocupación? Bueno, que México tenga acceso y pueda garantizar el acceso universal y en tiempo, como decíamos. Para quienes nos están viendo, esto puede significar que en vez de que la vacuna llegase o pudiese distribuirse en México dentro de más de un año, se adelante seis, siete meses. Y esa diferencia es todo. Para la economía, para la salud, para todo. Entonces, esa ha sido la insistencia del Presidente López Obrador desde hace meses que estamos en este tema. Ahora, explico que como el objetivo no es el lucro, se busca una fundación, en este caso la Fundación Slim, que ha sido promovente de este acuerdo, debo decirlo. Cuando fuimos a Washington, el ingeniero Slim se lo comentó al señor Presidente de la República, los avances que ya se tenían, y ahí se acordaron dar pasos subsecuentes. Entonces, la Fundación, al participar, garantiza que efectivamente se pueda iniciar la producción en tiempo y forma. ¿Y los gobiernos cómo participamos? Participamos haciendo los pedidos de las vacunas correspondientes a cada país y garantizando su pago en su momento. Esa es la distribución. Es una asociación entre instituciones públicas, instituciones educativas, gobiernos de varios países y una fundación privada muy importante, que es la Fundación Slim. Quisiera yo entonces subrayar que esto nos abre la puerta para algo que dijo el señor Presidente, que es que lo que es una expectativa se empiece a materializar, porque ya estamos hablando de fechas, ya estamos hablando de producción. Y esa es la noticia, y es una gran noticia para México. Yo quiero agradecerles muchísimo a todos los que han participado, y con esto, una vez dicho esto, también señalar que estamos muy agradecidos con el respaldo y la coordinación con las autoridades argentinas, con el Gobierno de Argentina. Hemos participado al unísono. Un buen amigo nos dijo, y lo recuerdo muy bien hoy, cuando, después de que se entrevistó el Presidente Fernández y el Presidente López Obrador, un amigo de Brasil, me dijo, hagan un eje del bien, ocúpense del bien, no de hacer politiquería. Y aquí está. Esto es hacer el bien. Esto es garantizar que la población de nuestros países y de América Latina y Caribe tenga acceso a la vacuna. Bueno, dicho esto, le cedo la palabra a la Fundación Slim. Carlos, por favor. Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador. Señor Secretario de Salud Jorge Alcocer. Señor Canciller Marcelo Ebrard. Licenciada Silvia Varela, Presidente y Director General de AstraZeneca México. Buenos días. Es para mí un honor el poder estar hoy aquí, compartiendo este foro con ustedes. Como ustedes saben, vivimos un año muy complicado con el impacto inédito del coronavirus, con efectos muy duros en la salud, la economía y el empleo en el mundo. Desde el inicio, hemos estado muy activos como personas, empresas y fundaciones, buscando contribuir para hacerle frente, colaborando con la Secretaría de Salud, los Institutos Nacionales de Salud, el Gobierno de la Ciudad de México, los gobiernos de los estados y la Cancillería, donando equipos médicos, pruebas, medicamentos e insumos, apoyando al personal de salud y ampliando la capacidad hospitalaria, entre otras actividades. Así, el Centro City Banamex, transformado en hospital temporal para la atención del coronavirus, con el Gobierno de la Ciudad de México, quien lleva su operación, CIE, la UNAM y el Instituto Nacional de Nutrición, ha atendido a la fecha casi 2 mil pacientes con un índice de defunciones menor al 1%. Conscientes de que la solución definitiva es el contar con vacunas efectivas, hemos seguido el avance de los muy destacados proyectos que buscan su desarrollo urgente, en donde nunca el mundo científico había contado con tanto apoyo y colaboración para buscar una solución común. En este proceso, hace aproximadamente 10 semanas, establecimos conversaciones con el proyecto iniciado en la Universidad de Oxford, encabezado por la muy admirable doctora investigadora en vacunas, Sara Gilbert, quien tan solo a 100 días de haber secuenciado el genoma del virus, inició pruebas de tratamiento con sus jóvenes hijos trillizos como sus primeros voluntarios. y AstraZeneca, quien está llevando la vacuna a poder ser una realidad. Este proceso de acercamiento concluyó formalizado en un gran acuerdo de colaboración para que México y América Latina puedan tener acceso a ella, buscando recortar los tiempos de su disponibilidad. La fase clínica 3, para probar su eficacia y efectos a gran escala, es en la que se encuentra actualmente y es la última previa a su aprobación. El acuerdo integra México y Argentina, en donde Max Science de Argentina, con una muy destacada y reconocida trayectoria, fabricará la sustancia activa de la vacuna. Y en México, Leomont, con amplia experiencia y una de las plantas más modernas y de mayor capacidad en la región, completará el proceso de estabilización, fabricación y envasado para ser distribuidas desde México hacia toda Latinoamérica. La Fundación Carlos Slim participará con la disponibilidad de los recursos en complemento con los gobiernos de los países para iniciar el proceso de producción de 150 millones de dosis, con posibilidad de incrementarse a 250 millones, sin fines de lucro y sin beneficio económico, buscando que su disponibilidad sea a precios muy accesibles. Aunque la vacuna aún está en proceso de pruebas que conllevan plazos y riesgos, ha mostrado en sus fases anteriores resultados muy alentadores. Y en caso de ser aprobada, el apoyo de la Fundación permitirá que México y América Latina accedan a la vacuna un año antes de lo previsto. Gracias Silvia, a ti y a todo el equipo de AstraZeneca, es de verdad un placer trabajar con ustedes. Durante estos meses, hemos estado en constante comunicación con el Gobierno Federal y particularmente en este proceso, con mucho apoyo de la Cancillería. Gracias muy en especial al apoyo de usted, señor Presidente, este acuerdo tan significativo es posible que se haya realizado. Los devastadores efectos de esta pandemia nos requieren a todos. Este acuerdo es resultado del trabajo conjunto de instituciones públicas y privadas hacia un mismo objetivo, evitar la pérdida de vidas y hacer posible el regreso a la normalidad. Es muy alentador el poder estar aquí hoy con ustedes y para mí un privilegio poderlo hacer a nombre de la Fundación Carlos Slim. Gracias. Le daríamos la palabra a Silvia Varela, AstraZeneca, por favor. Un honor. Muy buenos días, señor Presidente, señor Secretario de Salud, Canciller, Subsecretaria, Carlos Slim. Un placer estar hoy aquí con ustedes. Es un día muy importante. Vivimos una situación sin duda alguna sin precedentes a nivel no solo de México, sino a nivel mundial, donde la situación de la pandemia nos ha afectado a todos de diferentes maneras, pero sin duda a todos. En una afectación de salud, de familiares, de amigos y también sin duda alguna un impacto devastador en la economía tanto de México como la economía a nivel global de todos y cada uno de los países. Entonces, hoy nos sentimos particularmente contentos y honrados de poder estar participando y comunicando oficialmente la alianza que hemos llevado a cabo entre diferentes actores, empezando con la Fundación Slim y las diferentes, las dos plantas de manufactura, el grupo Insude en Argentina y Laboratorios Leomont aquí en México. Es una alianza estratégica, como bien lo decía Carlos anteriormente, sin fines de lucro, en donde básicamente nuestro único objetivo es traer la potencial vacuna a México lo más pronto posible, cortando tiempos a un costo económico bajo, a un costo económico razonable, que nos permita maximizar la cantidad de personas que puedan recibir la vacuna. Entonces, en resumen, nos sentimos muy honrados de tener una vacuna que va a ser producida en México, hecha en México, por México, para México, por México, para los mexicanos y para América Latina. Sin duda alguna, un momento de gran orgullo para todos nosotros. Tres factores importantes, como lo mencionaba. Estamos cortando básicamente con este arreglo, en donde es básicamente una alianza de riesgo compartido entre los diferentes actores, entre la Fundación y entre los laboratorios de manufactura, para poder acelerar la producción. Lo que estamos haciendo es correr procesos en paralelo, en donde estamos corriendo los estudios clínicos, donde no estamos cortando ninguna esquina ni sacrificando ningún espacio de seguridad, pero corriendo procesos paralelos para poder levantar el proceso de manufactura lo más pronto posible. Cuando estamos hablando de una situación de pandemia, tenemos dos hitos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Uno es lograr una solución de vacuna, y eso lo estamos trabajando. Pero el segundo hito importante es, una vez que tenemos una solución de vacuna, es cómo logramos, entonces, levantar la capacidad de productiva, porque tenemos una situación en donde la necesidad es para 8 billones de personas alrededor del mundo y para 125 millones de mexicanos. Me remonto y me devuelvo un poquito para hablar de la vacuna en sí misma y de los estudios clínicos en referencia. A principios de, durante marzo, abril, realizamos y concluimos el estudio de fase 1 con 1.700 sujetos, principalmente en Inglaterra. Ese estudio, básicamente, estaba enfocado a demostrar la tolerabilidad de la vacuna y demostrar la respuesta inmune con resultados sumamente alentadores. Tuvimos una respuesta inmune en el 100% de los sujetos en esta fase 1. Inmediatamente nos dimos a la tarea de arrancar el estudio de fase 3. El estudio de fase 3, básicamente, estará cubriendo aproximadamente 50.000 personas en Inglaterra, Estados Unidos, Suráfrica y Brasil. Esperamos la conclusión del estudio de fase 3 hacia finales de noviembre o diciembre. El acuerdo que hoy nos compete, básicamente, considera, entonces, que una vez que tengamos los resultados de fase 3, procedemos al registro sanitario, como debe ser, ante COFEPRIS. Inmediatamente, durante el cuarto trimestre, empezamos un proceso de transferencia de tecnología con ambas plantas, el Grupo Insud en Argentina y Laboratorios Leomont, acá en México. Durante el primer trimestre del año, entonces, ya arrancamos el proceso de manufactura, donde la sustancia activa va a ser hecha en Argentina, exportada a México, para envasado terminado, distribución en México y exportación al resto de los países. Cuando hablamos de la vacuna en sí misma, estamos hablando de una vacuna que se refiere a un vector, a un vector donde, cuando decimos un vector, estamos hablando, imagínense que estamos hablando de un coche, por ejemplo, y esa plataforma la utilizamos anteriormente en otros tipos de virus. Ese coche, básicamente, ahorita lo que estamos haciendo es cambiándole, digamos, coloquialmente, cambiándole las llantas de ese coche, introduciendo propiamente lo que es los picos del adenavirus, del coronavirus, para tener, entonces, un virus atenuado, que, consecuentemente, no tiene afectación en el ser humano, pero empieza a generar una respuesta inmune en los sujetos. Esa respuesta inmune, pues, entonces, lo que hace es que el cuerpo ataque el virus y empiece a crear una memoria contra el virus. Y con eso estaríamos, entonces, protegiendo a la población. Hoy, sin duda alguna, queremos enormemente agradecer a la Fundación Slim en primera instancia. Empezamos discusiones con ellos hace aproximadamente ocho semanas. Como les mencionaba, esto es un proyecto de riesgo compartido, donde todos estamos poniendo un poquito de nuestra parte para lograr acelerar el proceso productivo. Un agradecimiento profundo también a Laboratorios Leomont. Y también un agradecimiento profundo al Gobierno de México por estar apoyando este proyecto y esta alianza estratégica que estamos haciendo hoy. Y, sin duda alguna, por priorizar una estrategia de vacunación para la población de México. Muchísimas gracias. Gracias.